¿Ah, sí? ¿Eso dicen de mí? Hoy vamos a hacer Google dice de mí. Aparece de mí en Google. Tania Valencia, ¿quién es? No, yo soy una actriz ahí que empezó su carrera llegando a Bogotá con una malita que cayena de sueños y una gallina. Un artista, me encantan las artes. Soy actriz, toco piano, me encanta la música también. De hecho, estudié música en la Universidad del Valle. Tania Valencia se ha hecho algún procedimiento estético. Toxina Botulínica, aquí en la clínica Diana Duzán. Me encantó. Porque me lo hice, dado que todos los días me levantaba muy tensa de los hombros, aquí en la clínica Diana Duzán, me han puesto toxina botulínica, acá en la área mandibular y un poquitico aquí en el hombro, para relajar el músculo. El efecto colateral, lo amé. Primer efecto que estábamos buscando, ya amanezco sin dolor, sin tensión, totalmente relajada. Pero segundo efecto, me perfiló más el rostro. O sea, siempre uno tiene, tiende, o yo por lo menos, la cara un poquito cuadrada por el tema de mandibular. Cuando te pones la toxina botulínica, Dios mío, yo sí comencé a sentir, pero me siento como, como si tuviera filtro, pero no tengo miedo, mirándome al espejo, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, efectivamente, mi amor, pase el filtro a la realidad aquí en la doctora. ¿Tania Valencia tiene una hermana gemela? Tengo una hermana gemela, mi amor. Esto va repetido por dos. Se llama Cabilla Valencia, ella es músico profesional, toca tiple, marimba, guitarra, bajo y canta como el diablo. Me encanta. ¡Ay! ¿Tania Valencia tiene novio? Dios, eso sí me lo preguntan mucho, mucho. ¡Mucho! Yo, mis parejas y mis relaciones románticas, procuro siempre mantenerlas muy alejadas de las redes sociales y de las cámaras. Pero actualmente, ¿a los curiosos y chismosos? No, no tengo novio, pero estoy conociendo a alguien. Otra cosa que preguntan de mí, ¿Tania Valencia en Pasión de Gavilanes? Sí, mis amores, estoy en Pasión de Gavilanes 2 por cosas de la vida. O sea, literalmente fue un accidente. Me habían hablado de que buscaban una modelo que bailara brutal. Modestia aparte, yo bailo muy bien, te manejo coreografías. Fui chill leader de los Miami Dolphins en Estados Unidos, de hecho. Entonces, con mi tumbao, me fui al casting y resulta que cuando veo a Charik León bailando y a los directores, me iba a dar media vuelta para irme y me dijeron, no, me convencieron para presentar el casting para ser una de las bailarinas dentro de Pasión de Gavilanes 2. Me lo gané, quedé, me fui a Bella de Leyva y ahí estoy, Pasión de Gavilanes 2. Gente, aquí me van a ver próximamente, me voy a hacer otras cositas. Me encanta la forma de trabajar de aquí, de la clínica Diana Dosa. Es increíble porque es muy natural. Entonces, sí, me van a ver más presente, vamos a ponernos aún más los agantes y tienen que acompañarme en esta bella historia. Por aquí los veré. Un besote.